Si te pasa que quieres cambiar la decoración de navidad, pero realmente no es posible cambiarla completamente, sacar todo lo que tienes y volver a comprar decoración nueva, no te preocupes. En este video te voy a enseñar cómo este año usé la decoración de navidad que hice el año pasado, pero de forma diferente y se ve completamente diferente en mi casa. Así que acompáñame a ver el video. El año pasado hice un montón de cosas para mi casa, de hecho todos los videos los puedes ver en el canal. Te lo voy a dejar en la caja de descripción, todos los que te vaya mencionando durante este video. Pero este año quería darle un toque diferente, algo que fuera, bueno, diferente. Pero después de este año no podemos salir, no podemos ir a las tiendas, no podemos ver qué hay, estamos súper limitados. Y sobre todo yo que, bueno, siempre ando con mis hijos y como no nos dejan entrar a ningún lado, pues entonces no podemos estar saliendo, no podemos estar viendo cosas. Así que si quería cambiar la decoración de navidad, tenía que usar lo mismo que ya tenía, solamente, bueno, haciéndole cambios, usando lo diferente, poniéndolo a los otros lados, etc. Y hoy te voy a enseñar cómo es que decoré el recibidor de mi casa. Cuando entras a mi casa, esto es lo que ves. Esta corona todavía no está terminada, al final del video vas a ver cómo quedó. Y aquí está. Ahí hay unas repisas que, bueno, inspirado en Pinterest y en lo que hacen, en sus entradas, en sus lugares. Yo quise tener un lugar para poder decorar. Ese video lo voy a subir el año que entra, te lo prometo. Te voy a enseñar lo que hice en la entrada de mi casa para tener esas repisas y para poder tener un poco más ordenado. Pero por lo pronto te voy a enseñar qué es lo que hice en esas repisas de navidad. Y te voy a hacer referencia a todas las cosas que hice el año pasado y que ahora usé diferente para que se vea diferente la decoración. Una de las cosas que quise aprovechar es que, bueno, yo tenía estas calabazas para la decoración de otoño. Y las calabazas están súper buenas, todavía no se echan a perder ni nada porque son calabazas naturales. Así que lo que quiero es aprovechar estas calabazas y convertirlas en decoración de navidad. Y lo que se me ocurrió es ponerle unas guirnaldas y unos gorritos de navidad. Te voy a enseñar cómo lo hice. Y voy a empezar poniendo lo verde alrededor de las calabazas. Quiero que se vean las calabazas, pero no quiero que se vea una decoración de otoño con unos gorritos de Santa Claus. Sino quiero que se vea súper navideño. Así que alrededor de las calabazas le voy a poner esta guirnalda de pino. Voy a peinar muy bien esta guirnalda, es decir, extender muy bien todas las ramitas para que se vea frondosa, que se vea bonito. Y voy a ponerlas a todo alrededor de las calabazas. Y cuando ya esté completamente como me gusta, ya he puesto todo alrededor de las calabazas. Se cubran bien, queden bien ajustados. Entonces voy a cortar la guirnalda que me sobra. Estas tijeras son maravillosas. Esta herramienta me encanta. Es una de las herramientas que compré últimamente y que me ha gustado muchísimo. Si a ti te interesan las tijeras, así te voy a dejar el enlace en la caja de la descripción. Para que vayas y las veas y las adquieras. Así es que son lo que necesitas en casa. Bueno, para terminar de poner este ver alrededor de las calabazas, lo que voy a hacer es sujetar los dos extremos de donde empieza y donde termina para que no se vaya a mover nada. Y bueno, para darle el toque súper navideño, le voy a poner estos gorritos en las calabazas. Estos gorritos los usé el año pasado para hacer una decoración con una pared completamente llena de gorritos navideños aquí en la entrada de la casa. El año pasado no estaban estas repisas, así que hice una decoración completamente diferente. Si no has visto este video, te voy a dejar en la caja de la descripción el enlace al video para que vayas a verlo. Porque quedó súper bonita, me gustó muchísimo y también disfruté muchísimo hacer esa decoración. Pero este año los gorritos que tengo un montón por lo que hice, los vamos a usar de manera diferente. Y en estas calabazas se van a ver preciosos. Y para completar la decoración de esta repisa, en este extremo voy a poner este candelabro que me regaló mi suegra hace un montón de años. Y que la verdad es que no los había usado porque no tenía dónde ponerlos y creo que aquí se van a ver preciosos. Y le voy a poner este detalle con esta decoración de rojos y el pajarito que me encantan los pajaritos. Y se va a ver preciosa aquí. Esta decoración de pajaritos la usé el año pasado para hacer una decoración para mi cocina en un rallador de queso. También te voy a dejar el enlace a ese video en la caja de la descripción. Es preciosa, la cocina se ve súper navideña y tiene mucho que ver con el rallador de queso. Mira cómo se ve mi repisa, se ve preciosa. Me encantaría ponerle a este candelabro una vela dorada. Voy a ver si las consigo. Por lo pronto se va a quedar así sin vela, porque bueno, no tengo velas doradas en este momento. Pero te lo voy a mostrar más adelante si las conseguí o no. ¿Te gusta cómo se ve? A mí me encanta cómo se ve con los colores tan navideños. Me parece que no se ve para nada otoñal, al contrario, ya le dimos el toque navideño que necesitaba esta repisa. Y aquí en mi entrada tengo un conjunto de dos repisas, así que esta segunda repisa también la vamos a decorar. Este arbolito que le estoy poniendo aquí es un tríptico que hice el año pasado para decorar mi sala. Pero como estamos usando la decoración de Navidad de manera diferente este año, entonces voy a ponerlo por aquí. Y no lo voy a colgar, lo voy a poner sobre la repisa. Voy a poner también este cascanueces, que es un cascanueces que mi hijo compró hace ya unas navidades. Se va a ver muy bonito. Y también este detalle rojo, como hice en la repisa anterior, va a ver muy bonito y va a ser la unión entre las dos repisas. Se va a ver que están dialogando las dos, que estamos hablando de la misma decoración. Y bueno, usando unos ganchitos autoadheribles, le voy a poner aquí en la parte de arriba la estrella que formaba parte de este tríptico. Se va a ver muy bonito. Y bueno, sí quería que se viera en la parte de arriba para que se vea que es la estrella de Belén, no solamente recargado en la repisa como hice con el árbol. Así que queda precioso y queda súper bien con la altura del cascanueces. Y para seguir con el diálogo entre las dos repisas y que se vea que es una sola decoración, vamos a poner el otro candelabro que me dio mi suegra aquí de este lado. De esta forma, las dos repisas tienen elementos similares. Se ve que es una sola decoración que está, bueno, dialogando uno con la otra, que combinan, que quedan perfectos. Dime qué te parece cómo se ve. A mí me encanta cómo se ve. Quedó súper bonito. Quedó con los tonos navideños. Dialogan las dos repisas. Se ve que es una misma decoración. Se ven los colores, pues que son iguales. Y me gusta muchísimo cómo se ve. Lo que le falta para darle un toque fenomenal es luces. Se vería precioso. Porque aquí en mi recibidor quiero contarte que no tengo luz. Fue una decisión que tomamos hace muchos años y fue acertada en aquel momento. Pero en este momento que ya hemos cambiado muchas cosas en la casa, vamos a necesitar poner una lámpara. Pero en lo que la ponemos y nos decidimos qué lámpara nos gusta, este recibidor necesita luz. Y se lo voy a dar con una serie, bueno, de poquitos de Navidad, para terminar con esta decoración. Para que luzca mucho esta decoración y se vea completamente luminosa. ¿Cómo ves cómo quedó? Me fascina, me encanta. Cada vez que entro a mi casa disfruto muchísimo ver esta luz. Disfruto muchísimo ver estas decoraciones. Me parece que quedó fantástica. Cuéntame en los comentarios cómo tú usas las decoraciones de Navidad de manera diferente cada año. Para que usando lo mismo tu casa se vea completamente diferente. Para completar este conjunto navideño, en la parte de abajo, bueno, puse un BB-8. Que ya también hace muchos años que tenemos. Y antes lo poníamos en la parte de afuera. Ahora lo puse aquí en mi recibidor y puse dos figuras que ya tenemos también. Es un elefante y es un jarrión. Y para que se vea completamente navideño le puse unos gorritos de Santa Claus. De esos muchos que te digo que tengo. Y se ve, bueno, completamente navideño. Se ve unido toda esta decoración. Se repiten los gorros de Navidad. Se repiten las frutitas rojas. Se repiten los candelabros. Y esta decoración se ve completa, se ve unida, se ve armoniosa. Y a mí me encanta. Y aunque el BB-8 no queda demasiado con todas las figuras que están aquí. Creo que se vale y queda muy bien. Es el toque juguetón que le puedes dar en Navidad. Sobre todo cuando tienes niños. Me encantaría saber cómo es que tú usas las decoraciones de Navidad de los años anteriores. Para que se vea diferente cada año. Y para darle ese toque novedoso. Usando lo mismo y sin gastar de más. Al principio de este video te dije que te iba a mostrar cómo quedó mi corona ya arreglada al final. Aquí está la corona. Y lo que hice fue envolverla en una guirnalda que ya tenía por aquí. Y estas Nochebuenas y estos adornos verdes los usaba el año pasado en el árbol de Navidad. Y ahora los puse en esta corona. Así que también rehusé cosas para hacer la corona. Y también me gustó un montón. Espero que has tenido buenas ideas de este video. Espero que te haya gustado. Y bueno, si conoces a alguien a quien crees que le puede servir, compártelo. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido. Te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una recomendación que YouTube hace especialmente para ti. Este enlace de aquí es enlace a todos los videos de Navidad que puedes encontrar en este canal. Y si quieres más tips e ideas para tu hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Mi nombre es Yuria Prospero. Esto es Amando Mi Casa. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Tengo las manos súper sucias. Estaba sembrando Nochebuenas, las que se ven aquí atrás. Y tengo las manos súper sucias. Lo siento. Bye, bye.